Good morning, happy new year. Espero que tengan feliz 2014. Ya hoy es primero de enero en el 2014 y ese 2013 se fue así volando y espero que todas sus metas, todas sus proposiciones para este año y todo eso, se cumplan. Así que a trabajar duro por esas cosas que queremos y todo eso. Y nada, aquí son las 12 del día y yo me levanté ahora. Bueno, me levanté hace ratito. Me levanté, me bañé, recogí el baño y eso. Y dije, déjame saludar a las chicas porque todavía no les he dado el año nuevo. Y nada, ayer terminamos, no íbamos a ir a ningún sitio, pero llegamos del trabajo temprano. Yo llegué aquí a las 4 y Jonathan llegó como a las 4 y media. Fuimos al gimnasio, pero fuimos bien poquito tiempo porque ayer cerraba a las 6, pero fuimos, y si cada uno hizo dos millas en el treadmill y no nos dio tiempo a hacer nada más. Pues después del gimnasio no íbamos a ir a hacer nada porque yo estaba súper cansada y yo no estaba cansada porque nos levantamos los dos a las 5 de la mañana. Pero después dijimos, pues vamos a vestirnos y eso. Y fuimos a comer sushi. Y después de eso decidimos ir a un sitio que hay por aquí cerca de donde nosotros vivimos que es de dos pisos. Entonces en la parte de abajo tocan como música hip hop y todo eso. Entonces en la parte de arriba hacen música latina, salsa, merengue, bachata, todo eso. Así que decidimos ir y la pasamos tan y tan y tan brutal. La pasamos súper brutal. Bailamos un montón, bailamos un montón, un montón. Y nada, hicieron el conteo de despedida de años y dieron de estas coronitas que decían Happy New Year y de las trompetitas y todo eso. Y terminamos pasándola súper bien. Llegamos aquí yo creo como casi a las 3 de la mañana llegamos. Y eso, pero la pasamos súper bien. No esperábamos, pensábamos que iba a pasarla aquí solos y qué sé yo. Pero resultó buena la salida. Y nada, hablamos con mis papás dos veces. Hablamos con mis papás cuando eran las 12 en Puerto Rico. Que acá eran las 9. Entonces después mi mamá me llamó cuando allá eran las 3 de la mañana. Entonces acá eran las 12. Para felicitarnos por el año nuevo y todo eso. Y hoy queríamos ir. Todavía no hemos ido al ice skating que compré el coupon. Y queríamos ir hoy, pero llamé y está cerrado hoy. Así que yo creo que hoy nos vamos a quedar aquí descansando el día de ayer porque mañana hay que volver al trabajo. Y todo eso. Pero nada, quería aprovechar la hora rapidito para desearles un feliz año nuevo. A ustedes, a toda su familia y muchas bendiciones y todo eso. Ah, hoy voy a, en este mismo vlog, porque no voy a hacer un video aparte para eso. En este mismo vlog voy a anunciar la ganadora del sorteo. Y lo que voy a hacer es que todos los nombres de las participantes los voy a escribir, los voy a hacer old fashion. Los voy a escribir en un papelito. Y los voy a echar en una bolsa o un bolo o algo así. Y mientras hago el video saco el nombre de la ganadora para que sea más fácil. Y más divertido y no hacerlo así a través de un sorteo en una página de internet que no es tan divertido. Y así ustedes ven realmente el resultado. Y eso, eso voy a hacer, eso lo voy a hacer hoy. Voy a anunciar la ganadora hoy. Cosa de que tan pronto me responda, entonces enviarle el premio. Así que nada, las voy a hacer el desayuno y las veo ahorita. Bye. Ahora sí voy a hacer el desayuno. Son las 1 y 13. Y quería enseñarles este juguito. Esta marca de jugo, Bolthouse Farms. Son ricos. Este es... Ay, no enfoca. Tiene el 32% de Daily Value de Fiverr. Y sabe rico. Este es de... Voy a decir que tiene este. Tiene cherries, cranberries, peaches, berries. Dice 20 berries. Y estos son los porcentajes. Y este es pomegranate. Y eso es todas las vitaminas y todo lo que tiene. Y son súper saludables. No tienen... Son gluten free. Tiene 100% Daily Value de 12 essential vitamins. No tiene preservativos. Son gluten free. No tiene sabor o color artificial. Este es 100% natural. Y son riquísimos. Y esto hasta puede sustituir una comida... Por tan saludables que son. Puedes sustituir, por ejemplo, la cena o algo así. Si estás buscando rebajar como yo. Y aparte de que son súper saludables. Son riquísimos. Este también compré otro. Otro sabor que es este. Se llama Blue Goodness. Y este es de blueberries. Y todo este. Este da energía. Este tiene blueberries. Tiene blueberries, blackberries, bananas, apples. Y son riquísimos. Y yo compré una vez uno de... También que era de kiwi, espinaca y todo. Se sabía brutal. Mira, ahora voy a hacer revuelquillitos. Con tostaditas y eso. Y las veré. Aquí están. Todas las que participaron en el sorteo. Todas están ahí. Están todos sus nombres. Y ahora los voy a cortar individuales. Y voy a... Para echarlos en una bolsita o algo. Y entonces sacar la ganadora. Después que saque el nombre de la ganadora. Después que saque el nombre de la ganadora. Voy a ir a su canal. Voy a verificar que haya puesto el video en favorito. Que le haya dado like. Y por supuesto que sea su directora. O sea, que haya cumplido con las reglas del sorteo para poder ser elegida. Y... Y si cumplió con todas las reglas. Pues entonces... La anuncio oficialmente. Y si resulta que no siguió todas las reglas. Pues entonces saco otro papelito. Hasta que encuentre a alguien que haya cumplido con todas las reglas. Que estaban... Están escritas y estaban escritas en la cajita de información del video. Aquí están los papelitos con todos los nombres ya cortados. Y los voy a roblar para sacar a la ganadora. Bueno, voy a sacar los resultados del sorteo... Del sorteo ahora. Aquí están todos los nombres. Y vamos a ver quién sale la ganadora. Vamos a ver. Voy a mirar. Y dice... La ganadora es... Jack... El nombre de YouTube es JackPG. Que... Este... Yo sé quién es ella. Yo la tengo en Facebook. Es JackMaripagán. Así que ya yo sé que ella es mi suscriptora y todo eso. Así que vamos a verificar ahora que... Que le haya dado like al video y que haya cumplido con todos los... Los requisitos del sorteo. Voy a ponerlo más cerca. Estoy aquí buscando el comentario... De Jack Maripagán. Uy. Aquí está. Dice... Hola, mi producto favorito son los labialetes de Jordana. Y lo más que me gusta de la Navidad es compartir con mi familia y la comida. Espero ganar. Y aquí está... JackPG. Que estoy casi segura que es JackMaripagán. Entonces vamos a ir a... Al canal de ella. Y vamos a poner... A ver... Cómo yo puedo ver... Ok, vamos a ver por aquí. Estos son los videos que ella le ha dado like. Oye, hay un video mío. Tm... 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 No, 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 no. Disculpen que me tale tanto, es que estoy buscando a ver si encuentro el like en el video del sorteo. He visto que le ha dado like a un montón de videos. Aquí está, ahí está el like en el video del sorteo. Perdón. Así que, déjame quitar el zoom. Así que, JackPG, por favor envíame un email o el email está aquí abajo del video en la cajita de información. O si te tengo en Facebook o algo así, pues me escribes por Facebook y todo eso. Entonces, me envías tu dirección para poder enviarte el paquetito lo más pronto posible. Y muchas felicidades. Y nada, espero que disfrutes el premio del sorteo y que te sea útil y lo aproveches tanto como yo lo he podido aprovechar. Porque me encanta esa paleta. Y nada, hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy. Así que, las veo mañana. Y feliz año nuevo. Bye. Bye.